Desde la muerte del dirigente nacional de la UGOSET Margarito Montesparra, la Organización Obrera Campesina y Popular anda a la deriva en todo el país, ya que sus representados nacionales no saben a quién dirigirse y esto provoca que dirigentes locales de esta organización le busquen por su cuenta, así lo manifestó Dolores Ramón Ponce, delegada de colonias de la UGOSET en esta ciudad. Pues afecta mucho porque nuestros representantes, representados, pues andan a la deriva, no saben a quién dirigirse, nosotros tratamos de sacar el barco a flote, las colonias las hemos tratado de sacar adelante, las personas que requieren de nuestro servicio, de nuestro apoyo, le estamos dando el apoyo. Dijo Máxime, en este momento la UGOSET en el estado está desubicada debido a que ante el puesto que hoy ocupa como diputada federal Karina Barón, actual dirigente estatal de la UGOSET, está ante sus compromisos en la Cámara Alta, en esta ciudad dejó como delegado municipal a Gabriel Reyes Vejines, más sin embargo dijo Dolores Ramón que de todos modos no saben qué hacer hasta que Karina Barón les diga algo. Pues mira, se formó una comisión desde la muerte del ingeniero Margarito, de ahí de que se nombraron a esos cinco representantes, pues no se ha sabido más, así se ha quedado, incluso ahorita que la licenciada Karina ya es diputada federal, dejó aquí a Gabriel Reyes Vejines, que es el delegado municipal, hasta la fecha no tenemos otra cosa que hacer, nada más que esperar a que nos diga la licenciada Karina qué hacer. La delegada de colonias de la UGOSET en esta ciudad dijo que por su cuenta tomará sus propias iniciativas para el próximo proceso electoral, ya que en lo que compete a la falta de dirección política de la dirigencia nacional de la UGOSET y estatal, ella y su gente de colonias apoyarán al partido del PRI, del cual señaló que han recibido muchos apoyos del diputado Antonio Amaro, del senador Elviel Pérez Magaña y del presidente municipal Antonio Sáquer Ángel. Mi gente, mis representados, vamos a apoyar al PRI, porque nos ha dado, a nosotros el PRI nos ha dado, la verdad nos ha abierto muchas puertas, hemos tratado de salir adelante con la regulación de nuestras colonias, nos ha dado a nosotros beneficios de Cedesol, nos han ayudado a tener una vivienda digna, a tener una posibilidad de vida mejor, una calidad de vida mejor. La verdad, gracias a Elviel Pérez Magaña y al licenciado Antonio Amaro Cancino. El presidente municipal, pues él ha hecho la labor principal, la verdad, sí nos ha dado mucho. Ahorita nos ha dado 39 captadores de agua, que nosotros subimos mucho de agua ahí en la colonia Pío Quinto y en la colonia Raúl, y él nos ha dado lo que es techumbre, captadores de agua, nos ha dado vivienda también, nos ha apoyado con esos servicios. Y la verdad, al no tener agua, tenemos en puerta un proyecto de un pozo profundo que tiene un precio, la verdad, de casi 6 millones de pesos. Es la perforación del pozo profundo y el tanque elevado y el rameado para la colonia Pío Quinto, y va a beneficiar a 2.500 familias. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.